Buenas tardes, buenas noches. Ahora voy con el polimorfismo, ¿vale? Que es otra característica de la programación orientada a objetos muy, muy chula, ¿vale? Voy a copiar esto y voy a cambiar lo que tenga que cambiar, ¿vale? Quiere un ejemplo práctico de uso de polimorfismo. Por ejemplo, una clase polígono, las clases, yo que sé, las que hereden sus atributos, las clases cuadrado y, como que sea fácil de calcular, el área y el hexágono. El método que se haría polimórfico sería el cálculo del área. Ah, y también del perímetro. Lo demás es igual. Yo creo que va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, vamos a... Vale, definimos una clase, bueno, luego lo explica, sigue, sigue. Vale, voy a hacer la explicación que lo voy a explicar yo ahora. Yo voy a copiar el código, que parece correcto. Y voy a hacer... Clase polígono. Voy a ejecutar antes de nada. Vale, venga. Voy. Defino una clase polígono. La definición del método área no está. Y el perímetro tampoco, porque no se implementan en la clase principal, en la clase padre. Sino en la clase hija, ¿vale? Entonces, defino una clase cuadrada, lo que extiende a la clase polígono. Que tiene... Lado. El lado en futuro del lado. ¿Vale? Y aquí sí defino el método área. Que es lado al cuadrado. Y defino el método perímetro, que es 4 por el lado. Sin embargo, un hexágono así solo tiene el lado. Pero, fijaos cómo, la fórmula del área es distinta y sin embargo tiene el mismo nombre. Pero para cada uno de los hijos tiene una implementación distinta. El polimorfismo, esta es una pura forma de polimorfismo. Hay otra que es que el mismo método se llama de distintas maneras, dentro del mismo objeto, de la misma clase. ¿Veis? Aquí el perímetro es 6. Y lo usáis. Está súper fácil. Quiero que lo veáis y que lo vayáis entendiendo para el curso que viene. Porque el curso que viene, sí vamos a ver esto. Y en cursos posteriores, cuando lleguéis a la universidad, pues esto va a ser fundamental. O sea, estáis quitando un cuatrimestre de la carrera, si sabéis hacer esto. Quitando de llegar y saber lo que están explicando y tener un nivel. ¿Vale? Tener un nivel cuando lleguéis. Que no es lo mismo empezar programar de cero que empezar sabiendo programar. ¿Vale? Es una opción. Y bueno, a mí lo que me gusta de hacer los vídeos es que si no estudias esta asignatura, puedes aprender en tu casa. ¿Vale? Entonces te pones con esto y llegas a la carrera preparada. ¿Vale? Que no todo es que llega a la carrera. Porque claro, llega a la carrera y empieza de cero. Es que si no entro en la carrera, bueno, tenemos un año. ¿Vale? Para currar las notas, para entrar en la carrera que quieras. Pero es que luego está la carrera. Es decir, no se acaba todo en selectividad y la nota. Es decir, una vez que entra, todo lo que lleve sabio de antes, todo lo que el año que viene estudiéis de matemática y de física. Estoy hablando más que nada para, bueno, para gente que va a hacer carreras técnicas. Pero también a carreras de ciencia. Todo lo que lleveis no es para sacar la nota de selectividad. Es que luego os lo van a pedir la carrera. Y no es saberlo para sacar una nota. Es saberlo para saberlo para el siguiente año. Para tener unas notas fantásticas en matemática, en física, en química, en lo que deis. ¿Vale? No es aprender por una nota. Porque si fuera aprender por una nota, es aprender para luego seguir aprendiendo el año que viene.